hola cómo están qué han hecho y qué no han hecho bienvenidos a su canal Hanson Ninja Live su espacio su canal nuestro canal el canal de todos recuerden que hoy vamos a leer el capítulo 12 paternidad del libro pandemonium y bueno vamos a empezar capítulo 12 paternidad 12 trees es una ciudad dormitorio situada en las afueras de Ken un pueblo satélite con cuidados jardines de color esmeralda coches resplandecientes y ordenadas filas de casas idénticas con ventanas de emplomado falso la habían construido para proporcionar un hogar a las personas que aún no habían tenido acceso a la vivienda y a las familias jóvenes que necesitaban una base desde donde desplazarse a sus tragos en la ciudad con la recesión se llenó de parejas de jubilados que no podían mantener una casa más grande y de familias que se habían arruinado o habían perdido su fuente de sustento en 12 trees habían pocas tiendas y prácticamente ningún local de esparcimiento después de todo se suponía que los residentes trabajan y hacían la compra en la ciudad la zona debía su nombre a una docena de altos olmos alineados que se alzaban en la falda de una colina según la leyenda los árboles formaban una barrera natural que en otro tiempo ocultaba a los salteadores de caminos de sus víctimas a fines de los años 70 los talaron y allanaron el terreno para construir encima del horrible conglomerado de callejuelas y callejones sin salida que componían el pueblo entonces desenterraron el nombre para conmemorar el bonito paisaje que habían destruido mis padres se habían mudado allí 10 años antes y todavía no conocían a nadie mi padre no se fijaba en la austeridad del lugar porque se pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho mientras caminábamos por la calle que conducía la casa de mi familia Spanky echó un vistazo por encima del muro de cemento que separaba la acera de unos campos yermos un coche petardeó y los estorninos sobresaltados echaron a volar como cenizas en el cielo encapotado los verdes prados protestó Spanky mira lo que han hecho con ellos pues imagínate que hubieses pasado aquí toda la esencia matando el tiempo en las paradas de autobús buscando algo que hacer ambos llevábamos gabardinas para protegernos de la lluvia yo le había preguntado a Spanky ¿por qué no usaba sus poderes para evitar que la lluvia nos tocara? y él me había explicado que lo único que podía hacer era hacerme creer que no me estaba mojando sus trucos mágicos resultaban divertidos pero por lo visto no eran muy prácticos háblame de tu familia Martin quiero estar preparado y no me vengas con ese rollo de que no me parecerán interesantes para ayudarte necesito saberlo todo ello todos todos ellos ¿cómo? para saber para ayudarte necesito saberlo todo ellos son la raíz de tus problemas los padres siempre lo son me pregunté cuántas cosas me convenía confesarle o confesarme a mí mismo de acuerdo dije se llaman Joyce y Gordon Joyce es muy tranquila antes de que nos mudáramos aquí trabajaba pero Gordon le obligó a dejar el empleo ahora no sale mucho se pasa el día viendo la tele y limpiando la casa no habla con los vecinos porque dice que son vulgares de vez en cuando sufre crisis depresivas y llora sin razón por lo menos una vez al día Gordon se encierra en su despacho cada vez que hay una crisis o sea casi siempre a mi madre le gusta aparentar que él es un ejecutivo con muchas obligaciones y no un conformista mal pagado que trabaja en una compañía de seguros creo que él no soporta estar en casa se siente más cómodo en el trabajo hace unos años dejaron de ir de vacaciones juntos Gordon dice que no puede tomarse tiempo libre y Joyce nunca iría a ningún sitio sin él mi hermana a la hora es agorafóbica y apenas sale de su habitación a su lado mi madre parece sociable mi hermano Joey como ya sabrás murió ¿cuándo murió? hace algo más de cuatro años esta es la casa iba a abrirle la puerta a Spanky pero él se me adelantó y la atravesó el sendero pavimentado conducía a una puerta de vidrio esmerilada flanqueada por farolas ornamentales de hierro toqué el timbre y al principio no hubo respuesta luego el rudo de la aspiradora cesó y vi acercándose la borrosa silueta de mi madre Spanky me había pedido que no los llamara con antelación quería pillarlos por sorpresa para estudiarlos en circunstancias normales cariño vaya sorpresa me acercó la mejilla para que se la besara mi madre parecía más vieja de lo que era y tenía unos cansados ojos azules que en otra época debieron de ser muy bonitos su cabello había encanecido mi padre no le dejaba teñírselo y le advertía de las terribles consecuencias de parecer una puta estaba enmarallado y necesitaba una permanente deberías haberme avisado que venías la casa está hecho un lío mientras cruzaba el impecable y brillante salón donde el televisor emitía un concurso sin público me volví así Spanky que se encogió de hombros yo no veo que la casa esté hecho un lío quizá nos haya visto llegar y barrir rápidamente toda la porquería debajo del sofá tu padre está trabajando prosiguió tu padre está trabajando prosiguió mi madre entró en la cocina y llenó una tetera con agua prácticamente no lo he visto en toda la semana ¿dónde está Laura? mire de nuevo Spanky se había quitado la gabardina húmeda y la estaba colgando en el respaldo de una silla en su habitación la liberada naturalidad del tono de voz no consiguió disimular su preocupación no baja muy a menudo bueno tiene su propia tele y prefiere comer sola dejó el instituto a mitad de curso cuando le diagnosticaron una agorafobia expliqué a Spanky ¿todavía te crees capaz de ayudarnos? reconozco que no será fácil Spanky se volvió hacia mi madre que frotaba enérgicamente el fregadero de la cocina con un paño para quitar una mancha he visto a muchas familias como esta pone en parche sobre las grietas llenando sus días con pequeñas ceremonias creo que deberíamos empezar echando un vistazo a tu hermana ¿puedo subir a ver a Laura? pregunté buena idea cariño respondió Joyce con área distraída yo tengo que cocinar tu padre no tardará en llegar los ahornos de la pared no tienen ni una mota de polvo observó Spanky mientras subíamos por la escalera hacia la habitación de mi hermana seguro que se levanta en plena noche para limpiarlos llamé con suavidad a la puerta del dormitorio de mi hermana Laura soy yo Martin vete abre la puerta por favor no puedo ¿por qué no? hoy no quiero verte ¿qué le pasa? preguntó Spanky ya lo verás por favor Laura déjame entrar he venido desde Londres para visitarte después de unos segundos de silencio oí el ruido del pestillo y abrí la puerta Laura había engordado en más desde la última vez que la había visto su cuello su torso y sus muslos estaban envueltos en rollos de pálida grasa santo parece una ballena Spanky se quedó boquiabierto no me extraña que no salga no me extraña que no salga seguro que no pasa por la puerta no he visto nada tan enorme desde Parque Jurásico no seas grosero es mi hermana no veo la hora de conocer a tu padre ¿te suena el término disfuncional? hola Martin saludó mi hermana con timidez desvió la vista de la tele pero no se levantó a saludarme me preguntó si sería capaz de incorporarse sin ayuda ¿qué tal te va? el cabello que le llegaba hasta los hombros formaba sogas grasientas a ambos lados de las orejas a pesar de la hora de la tarde llevaba una pijama estampado con motivos de box funny en el suelo a su espalda había una bolsa de plástico llena de papeles de chocolatinas bien, contesté mamá está preparando la cena ¿quieres bajar a cenar con nosotros? no creo ya he cenado un anuncio de cereales en la televisión le llamó la atención y lo miró mientras hablábamos no me gusta bajar la habitación estaba decorada con un papel pintado de flores de color rosa bilioso y amarillo había usos de peluche, revistas y muñecas de trapo por todas partes mi hermana que tenía casi 17 años estaba sentada en el suelo con un tebeo en una de sus rollizas manos ¿por qué no? seguro que te aburres de estar siempre aquí arriba siempre que bajo a cenar papá se mete conmigo mamá le dice que me deje en paz y acaban discutiendo hay cosas que nunca hay cosas que no cambian nunca me gustaría que te defendieras cuando papá te da la lata ¿por qué? ¿tú lo hacías? lo intentaba insistir vamos Joey siempre daba la cara por ti no despegaba la vista del terizor no te culpo por haberte marchado después de la muerte de Joey no me extraña que te hayas largado de aquí Martín Spanky se paseaba por la habitación levantando las muñecas una a una comprobando si llevaban bragas ¿siempre es tan agresiva? casi siempre una vez le pego a mi madre y casi la dejo inconsciente muy bien déjame solo con ella necesito meterme en su mente durante unos minutos no debe ser tan difícil como parece ¿tú crees? claro los cambios físicos empiezan aquí arriba se tocó la cabeza solo hay que saber qué buscar ve a echar una mano a tu madre bajaré pronto salí de la habitación de mala gana y cerré la puerta a mi espalda permanecí un momento en el pasillo agusando el oído pero no percibí nada anormal eh, pero no agusando el oído pero no percibí nada anormal mientras bajaba por las escaleras observé a mi madre mientras trajinaba en la cocina encontraba apas en el orden separando una cuchara de una hilera de cubiertos apilando los platos con los bordes parejos hice un esfuerzo para recordar cómo eran las cosas cuando Joey estaba vivo ya entonces teníamos nuestras manías cada uno de nosotros se ceñía a su rutina después de la muerte de Joey no habíamos vuelto a compartir nada puse la mesa y vi la tele durante un rato estábamos a punto de servir la comida cuando llegó mi padre no pareció muy contento de verme me saludó con una inclinación de cabeza y un lacónico hola antes de irse a su estudio a dejar la garotina y el paraguas cuando regresó todavía llevaba la chaqueta y la corbata puestas fue directamente a la mesa y se sentó como si estuviera en un restaurante era obvio que nada había cambiado últimamente había reducido mis visitas a casa a unas tres anuales y cada vez que veía a mi padre contemplaba la posibilidad de espaciarlas aún más supongo que ya habrás hablado con tu hermana dijo Gordon desplegando una servilleta sobre su regazo y esperando a que le sirviera a que le sirvieran ya no la llamaba Laura era tu hermana cuando hablaba conmigo y tu hija cuando hablaba con mi madre ¿nunca sale de su habitación? pregunté los abrías y vinieras más a menudo ¿no? miró así a la cocina en los últimos años sus ojos se habían vuelto brillantes y severos como los de una rata y resultaba imposible adeinar en qué pensaba decidí no darle conversación durante la cena él siempre encontraba el lado negativo de todo lo que hablábamos me preguntaba si Spanky conseguiría que Laura bajara a cenar cuando reapareció solo en lo alto de las escaleras ¿cómo te ha ido? pregunté mirando a mi padre que se inclinaba hacia atrás para permitir que Joyce le sirviera un par de costillas de cortero de aspecto seco en el plato bien, su problema no tiene nada que ver con la agorafobia le dan pánico a los chicos porque sabe que se ríen de su gordura a sus espaldas recuerda que les gustaba antes de que empezara a engordar supongo que eso ocurrió después de la muerte de tu hermano cuando empezó a comer de más la llevamos al médico pero él dijo que si se la ponía a dieta le causaría más problemas emocionales después nadie le aconsejaba que parara porque ella decía que comer la hacía sentirse mejor ¿puedes hacer algo para ayudarle? ya lo he hecho se sentó en una silla libre al otro lado de la mesa esa es la silla de Joey hace tiempo que está muerto Martin, tú mismo lo has dicho ¿de qué murió? de un resfriado respondí debió de haber sido un resfriado brutal no sé por qué no quieres que hay puntos suspensivos ¿qué has hecho para ayudarla? no pienso decírtelo por el momento no quiero alarmarte observó que Joey descubría el plato de mi padre con una espesa salsa de carne esas costillas tienen un aspecto asqueroso ¿dónde las ha cocinado? ¿en un reactor nuclear? ¿por qué no quieres decírmelo? ¿puedes ayudar a mi hermana o no? yo ya no soy capaz de comunicarme con ella ya me he ocupado de ese asunto le he dado un medicamento de efectos graduales que evitará que se angustie demasiado por lo que he hecho ¿qué? ya me he ocupado de ese asunto le he dado un medicamento de efectos graduales que evitará que se angustie demasiado por lo que he hecho no creerás el cambio que verás en ella durante las próximas semanas ahora no estoy inquieto por la hora su problema se solucionará solo poco a poco quien más me preocupa es tu padre está muy callado Martin estás muy callado Martin dijo mi madre ¿tienes bastante comida? mira la costilla chamuscada y el pastoso montículo de verduras demasiado cocidas que había en mi plato sí, gracias es un hábito al trabajo no piensa en otra cosa ¿y qué me dices de Joyce? ¿puedes hacer algo por ella? eso depende ya he realizado un pequeño sondeo en el interior de su cráneo espero que no te importe no es muy receptiva tiene la sensación de que ya son tiene la sensación de que ya no complace a tu padre dejaron de tener relaciones sexuales hace bastante tiempo no entiendo qué es lo que hace mal si puedo corregir la actitud de tu padre no entiende qué es lo que hace mal si puedo corregir la actitud de tu padre también le ayudaré a ella necesita recuperar su autoestima habrás notado que tu padre ni siquiera la mira y supongo que estarás enterado de que tiene una aventura Gordon mire fijamente a mi padre ¿mi padre? ¿bromeas? está saliendo con una mujer del departamento de contabilidad por lo que sé la relación lleva bastante tiempo a veces se quedan hasta tarde y se lo montan en el despacho de tu padre ¡qué asco! dímelo a mí solo he sondeado su psych para conseguir un poco de información no esperaba toparme con sus cochinas fantasías fue todo un choque pero al menos ahora dispongo de material para ponerme a trabajar creo que puedo ayudarle entonces solo falta mi madre cuando terminó de comer Gordon contempló el techo y se lamió rubiosamente los dientes los dos nos volvimos hacia Joyce que examinaba el plato de mi padre esperando una señal de aprobación ella cambiará cuando lo haga él pero tal vez logre liberarla de su obsesión por la limpieza dame tiempo para pensarlo os dejo para que comáis el postre en paz se levantó bruscamente de la mesa gracias por la excursión te veré mañana hay mus de fresa anunció mi madre desconcertándome pues me dio la impresión de que se dirigía Spanky espera ¿a dónde vas? a examinar los cimientos de la casa he de hacer algo antes de irme puedo poner los cambios en marcha pero pasarán unas seis semanas antes de que notes una transformación en tu familia Spanky se apoyó contra la jamba de la puerta estudiando el techo parecía buscar algo ¿sabes cuál es su compañía de seguros? ahora mismo no lo recuerdo ¿por qué? no tiene importancia lo averiguaré fácilmente mi padre se pasó la lengua no tiene importancia lo averiguaré fácilmente mi padre se pasó la lengua por los dientes y se hurgó las encías con un dedo mi madre lo miraba con atención sujetando el tenedor encima de la comida que ni siquiera había probado si esperaba que la felicitaran por la cena sería una larga velada ninguno de los dos notó que yo desviaba una y otra vez la vista hacia la puerta ¿de verdad crees que cambiarán? te lo garantizo ¿no les harás daño? ¿verdad? quiero decir tal como es Laura nada de lo que haga les ocasionará daño físico te lo prometo no obstante los cambios súbitos invariablemente causan un poco de sufrimiento psíquico no es posible hacer una tortilla sin romper algunos y hay unos puntos suspensivos los quiero Spanky sé que no te parecerán gran cosa pero son la única familia que tengo sé que los quieres los cambios que se operen en ellos también te ayudarán a ti solo tendrás que armarte de valor ahora para que mi plan funcione necesito que me hagas un favor dime haré lo que esté en mi mano pase lo que pase no quiero que te comuniques con ellos hasta dentro de seis semanas y si me llaman por algún asunto urgente estoy seguro de que te harán creer que es urgente muy urgente pero tendrás que resistirte a la tentación de verlos por muy a menudo que te llamen por muchos mensajes que te dejen es imprescindible que no les hagas caso de lo contrario tu intervención complicará las cosas y afectará negativamente el resultado lee mis planes me lo prometes necesito un voto de confianza Martín fijó en mí los ojos y yo le sostuve la mirada no cabía duda de que estaba cambiando mi vida y que hasta el momento no me había hecho daño alguno pero esto era otra historia y iba a interferir en la vida de otros sin embargo cuando no había confiado en él Spanky se había marchado no quería arriesgarme a que ocurriese de nuevo ahora no quería arriesgarme a que ocurriese de nuevo ahora que mi vida empezaba a encarrilarse de acuerdo asentí finalmente prometo no intervenir bueno chico dijo Spanky con una sonrisa de oreja a oreja hizo aparecer una pala de mango largo y se la colocó al hombre ahora puedo poner manos a la obra bueno aquí terminamos nuestro capítulo 12 paternidad de su libro pandemonium ahora viene el capítulo 13 sociabilidad entonces no siendo más ni siendo menos me despido por el momento por el momento en el próximo video nos vemos y recuerden no califiquen por correo no califiquen por número no compitan con los demás compitan con ustedes mismos no al bullying y suscríbanse y ponganle like y los espero en el próximo video y suscríbete y suscríbete